Buenos días. ¿Eres? Ay, amor, va. Pero aquella silueta abandonada no era un vacío. Al contrario, era biología. Pues, no sé, hay algo que no veo del todo claro. ¿No la ves hinchada? ¿Lo ves? ¿El qué? Sí, sí, ponme, que tengo mucha hambre. Tengo unos antojos... ¡Vete a esperar, Rangers! Es que Elías se ha quedado a dormir en el cochecito. ¿Sabes quién debería estar durmiendo? Yo debería estar durmiendo. ¿Qué pasa? Estoy embarazada. Joder, que creía que tenías cáncer o algo así. ¡Para pastos! Porque tú no te ves sin hijos por nada del mundo. Pronto tendré que comprarme un ribón para que me hagan caso. ¡Para pastos!